Fíjense, en este ejemplo que está aquí Se nos está dando la corriente IDT Esta que circula acá Es importante muchachos Aprender a hacer análisis También dependiendo de la función Fíjense, nos dicen IDT vale 4 por 2 menos E a la menos 10T miliamperios Y nos dicen que I2D0 I2D0 es igual a menos 1 miliamperio Y tenemos que encontrar varios valores con esas condiciones Tenemos que encontrar I1D0, BDT, B1DT, B2DT, I1DT e I2DT O sea, básicamente Tenemos que encontrar El voltaje en cada elemento La corriente en cada elemento Y la condición I1D0 Estudiemos Posiblemente ahorita por el tiempo No lo vamos a hacer todo Pero ustedes lo pueden terminar Fíjense bien Primer pregunta Estos inductores ¿Se pueden llegar a cargar De forma total con el tiempo? Una pregunta conceptual Cuando ha pasado suficiente tiempo Estos inductores Pueden comportarse Como si estuvieran conectados A una fuente constante ¿Qué opinan? Compañero Carlos Está hablando Porque no se le escucha nada No sé si está Si hizo algún comentario Ahí Estaba hablando Pero me parece que no Porque la corriente es variable Ah Es importante Que ustedes tengan En consideración Pero ¿Por qué les estoy haciendo eso? Fíjense bien El concepto De cuando ha pasado Suficiente tiempo Cuando ha pasado Suficiente tiempo Significa que el tiempo Tiende a infinito Ha pasado Tanto tiempo Que los inductores Pueden o no Pueden haberse cargado Ahora ¿Cuál es la corriente I1 Que viene por aquí? Miren Que está circulando A través De ese inductor Hablemos específicamente De ese inductor Tenemos el inductor Y la corriente I Que es la que viene Por aquí Vale 8 Porque vamos a poner 8 Menos 4E A la menos 10T amperios ¿Tiene alguna Posibilidad De cargarse De ese inductor? No Fíjense Esta es la Esta es la Señal Que pasa por él Bueno Muchachos Aquí es donde Ustedes Tienen que hacer El análisis Por eso es que Yo les pongo Lo importante De que T Tienda a infinito Esta es la Función Y de T ¿Cuánto vale Y de T Cuando T Tiende a infinito? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Esta respuesta La tendría Que quedar Bastante rápido Muchachos Creo que vale 8 Amperios Exactamente Esta es una Exponencial Decayente Con el Tiempo Tiende a Cero Si ha Pasado Tanto Tiempo Entonces Esta función Va a tender A cero Entonces Cuando Tiempo Tiende a infinito Esto Va a tender A 8 Amperios Y ese valor ¿Es constante O es variable? Constante En este caso Cuando está Expuesto Ante un Exponencial Decayente Este inductor Si se va A cargar Y ya miramos ¿Cuál es la corriente? Miren La corriente Cuando Tiempo Tiende a infinito Va a ser 8 Amperios Ese es El caso Por supuesto Es un valor Variable La ventaja Que tiene Esto Es que Su variación En tiempo Infinito Es cero Ahora Cuando aquí Les dice Que la corriente A través La corriente I2 En cero Es igual A menos Un miliamperio Significa Muchachos Que yo voy A dividir Mi estudio A A partir De cero Antes de cero Tiene un comportamiento Circuito Y yo lo voy A empezar A estudiar A partir De cero Ese va a ser Mi intervalo T sub cero De estudio Va a ser cero Desde ahí Voy a arrancar A estudiarlo Ahora Fíjense bien Aquí es donde Comienza uno A hacer los análisis Ya miramos Ya miramos esto Para infinito Lo vamos a ver Para cero Sabemos Que la corriente En un inductor No puede variar De forma instantánea Si aquí me dicen Que la corriente I2 De cero Vale menos Un miliamperio Significa Que en el instante Anterior a cero O sea En cero menos Ya valía Menos un miliamperio Y en el instante Cero más Que es el instante Inmediatamente posterior Sigue valiendo Menos un miliamperio Porque no puede variar De forma instantánea Y aquí yo puedo Calcular la corriente De cero Entonces fíjense Tengo Si yo aplico nodos En este nodo Sería I1 de T Es igual A I2 Ve perdón I1 de T I de T Disculpen acá I de T Es igual A I1 de T Más I2 de T Miren I de T Es igual A I1 de T Más I2 de T Aquí lo que estoy Aplicando son Nodos Nada del otro mundo Muchachos Si alguien tiene Otra clase Un compromiso Pues Puede irse Ya la hora de la clase Se acabó Igual va a quedar grabada Pero Si se pueden quedar Quédense Para que terminemos Este problema Los que se puedan quedar Igual va a quedar grabada Y la van a ver Cómo se resuelve Si se pueden quedar Quédense por si tienen consulta ¿Verdad? Ya eso es opcional ¿Quieren que termine el problema? Sí, esa vez en general Vaya pues Entonces fíjense I de T Que es la corriente Que viene por acá Es la suma de este Más la suma de este Entonces La ley De comportamiento De los inductores Me dice Que la corriente En un inductor No puede variar De forma instantánea Por lo tanto Mi corriente De cero Va a ser Aquí I de cero Va a ser igual A I uno De cero Más I dos De cero Ya conozco I dos de cero Vale Menos un miliamperio ¿Y cuánto vale I de cero? Aquí está I Miren I es la corriente Que pasa a través De ese inductor De dos enrios Pero si yo encuentro La corriente I de cero Entonces Es igual A Cuatro Por dos Menos ¿Eh? Cuatro amperios Así A la menos Diez por cero Sí, perfecto Cuatro amperios Miren Sería cuatro por dos Ocho menos cuatro Cuatro amperios Cuatro miliamperios Perdón Porque es la unidad Aquí está De cuatro miliamperios No habíamos comido La unidad Significa Que esa va a valer Cero siempre Entonces Perdón Esa va a ser La de cero Cuatro miliamperios Entonces Como las corrientes No cambian De forma instantánea Ya conozco esta Que vale cuatro miliamperios Es igual A I uno De cero Menos Un miliamperio Que vale I dos de cero De espejo Para I uno Y uno de cero Es igual A cuatro miliamperios Más Un miliamperio Es igual A Cinco miliamperios Ese es el valor De la corriente En el instante cero Tienen que aprender También aquí El concepto de instante Esa corriente Vale cinco miliamperios Exclusivamente En el instante cero Nada más Si ya nos movemos Del instante cero Tiene otro valor Este O sea La ecuación I de T Igual a I uno Más I dos Es válida Para todo tiempo Pero en el instante cero Vale eso Nada más En el instante cero Entonces Bueno Ya tengo Mi corriente Y uno de cero Ahora muchachos Tengo mi corriente I de T Lo que significa Que yo puedo dejar Este circuito Que está acá Como un equivalente De un solo inductor Para encontrar El voltaje Que yo llamé aquí V de T ¿Verdad? Porque ya conozco La corriente I de T Que es la misma Que me dieron Desde el principio Aquí lo que tengo que hacer Es encontrar Un inductor equivalente ¿Cuánto vale Ese inductor equivalente? Bueno Tengo estos Dos inductores En paralelo Y el resultado Está en serie Con este inductor Entonces Digo yo Es Dos Enrios Porque ese es el que está en serie Más En serie Con el resultado Del paralelo O sea Con uno Sobre uno Sobre cuatro Más uno Sobre doce Enrios ¿Cuánto da eso? Primero ¿Cuánto da aquí? Ah bueno Sí ¿Cuánto da? Dígame Cinco Enrios Permíteme Hicieron una consulta Vamos a poner aquí primero Cinco Enrios Esto es el total Sí Me hicieron una consulta Solo voy a responder aquí Fíjense En igual a cero E a la menos cero Vale uno Todo número elevado a la cero Vale uno Dos menos uno Es Uno Cuatro por uno Entonces es Cuatro Ese número es cuatro No es nueve Por si me confunden con la letra Ahí que Un poco chueca a veces Por escribir rápido Entonces Aquí tenemos que El L equivalente Es igual a cinco Enrios Como ya tengo El L equivalente Puedo encontrar El voltaje En el L equivalente O sea que sería V de T V de T Es igual Ahí está la fórmula L En este caso sería L equivalente Por la diferencial De I de T Con respecto al tiempo L vale Cinco Enrios Cinco Por la diferencial I de T Vale Por Ocho Menos cuatro E a la menos diez T Miren A eso le saco la derivada Por supuesto Esto es miliamperios Cuál es la derivada De eso La derivada De la constante Es cero ¿Cuál es la derivada De menos cuatro E a la menos diez T Cuarenta E a la menos diez T Cuarenta E a la menos diez T Cuarenta Por cinco Doscientos 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 Pero aquí son miliamperios O sea que son doscientos Milivoltios O sea Cero Punto dos E a la menos diez T Voltios Miren Ese sería el valor Del voltaje De T Por supuesto Lo puedo dejar Con doscientos Milivoltios Yo le puse punto dos Pero lo pueden dejar Con doscientos milivoltios No hay ningún problema Eso es para que no olviden La unidad Este miliamperios No lo anule De ninguna forma Ese mili Y el mili Se sigue cargando Ahora Ese es el voltaje En las terminales Del equivalente Significa Que puedo hacer Otros despejes Tengo aquí Los valores Tengo esto Entonces Si yo Nuevamente Empiezo a sacar Circuitos equivalentes Puedo poner Esto Y decir Bueno Ese voltaje V de T Sigue siendo el mismo Cuando yo lo divido Así ¿Verdad? Aquí tengo V de T Aquí tengo Y de T Por lo tanto Y de T Miren Sigue siendo el mismo Voltaje La misma corriente Que va aquí Y de T De forma tal Que yo puedo encontrar Más menos V1 V1 De T Y más menos V2 De T Donde V2 Es el voltaje Que está Aquí Y esto Que está aquí Es V1 De T Como aquí Están en paralelo El voltaje Es el mismo Para ambos Por lo tanto Sería Este paralelo Vale 3 Enrios ¿Verdad? Por el dato Que me dieron ahí Despejo Que vale 3 Enrios Este vale 2 Enrios Entonces Miren Ya conozco IDT Y ya conozco Cada uno De estos Entonces Digo yo V1 De T Es igual A 2 Enrios Por la derivada De Esta La voy a poner Porque Para escribir Lo completo Pero ya miramos Cuál es la derivada Ya sabemos Sin olvidar La unidad Miliamperios Ya sabemos Que la derivada De esto Es 40E A la menos 10T Ya la dijo Compañero Aquí Entonces Sería 40E A la menos 10T Por 2 Son 80 Milivoltios O sea 80E A la menos 10T Milivoltios Milivoltios O punto 08 Voltios Entonces B2 De T Tengo dos Formas De sacarlo Puedo hacer Un despeje Al hacer La malla Aquí Y me quedaría B2 B2 De T Es igual A B De T Menos B1 De T Pero también Es igual A 3 Enrios Por la derivada De I De T Con respecto Al tiempo De cualquiera De las dos Formas Me va a dar Me va a dar La misma Respuesta ¿Verdad? ¿Están de acuerdo Ustedes? Sí Bueno De cualquiera De las dos Formas Me va a dar Yo sé Que la derivada Son 40E A la menos 10T Por 3 12 O sea 120E A la menos 10T Milivoltios O sea Punto 12 Y ya tengo El voltaje Aquí Y el voltaje Aquí en paralelo Solo me hace Falta Encontrar Las corrientes Tengo Muchachos Varias Formas De encontrar Esas corrientes Pero Les recuerdo ¿Cuál es la Fórmula De la corriente? Y aquí Posiblemente Esto Es lo más fácil De visualizar Para encontrar La corriente Es lo que Posiblemente Digamos Que Van a aplicar Un concepto Que me interesa Aquí Que se fijen Ya Conozco El voltaje Y la corriente En este inductor Pero si yo quisiera Conocer Por ejemplo I1DT Miren Y 1DT Es la corriente En el inductor De 4 Enrios Vamos a subir Aquí un poquito La cámara Y 1DT Es la corriente En el inductor De 4 Enrios Por lo tanto Por lo tanto Aplicando La fórmula Va a ser 1 Sobre 4 Enrios Y aquí Sí Integral De menos Infinito Hasta T Del voltaje Del voltaje La variante La variante Porque aquí Ya la tengo A T Entonces aquí Le voy a poner X Solo por Que se trabaje Más claro Por diferencial De X Y aquí Muchachos Es cuando Vamos a atender El concepto De condición Inicial Y 1DT Es de aquí A acá ¿Cuál es el instante T sub cero? ¿Se recuerdan? Ahí está Es cero Estamos estudiando El circuito A partir Del instante Cero Por lo tanto Esta integral Se divide en dos partes Una parte Que va Desde cero Hasta T Miren Que sería 120 20 sobre 4 E A la menos 10T Milivoltios Disculpen Siempre hago El mismo error Le voy a cambiar La variable aquí Para no montar Mucha T E a la menos 10X Por diferencial De X Más El componente De la integral Que era De menos infinito A cero Porque es a partir De cero Que estamos estudiando El circuito ¿Y cuál es el componente Que venía De menos infinito A cero? ¿Cómo se llama Ese componente? Condición inicial ¿Recuerdan? O sea Que sería Más Como es I1 Sería más Miren I1 De cero Tal vez Esta es la parte Más conceptual De incluso De resolver Este problema ¿Verdad? Entonces Si lo trabajamos Sería 120 entre 4 Es a 30 ¿Verdad? 30 Integral Bueno ¿Cuál es la integral De E a la menos 10X? La integral De E a la menos 10X E a la menos 10X ¿Cuánto es? Repítame Lo que no lo escuché Estaba hablando E a la menos 10X Sobre menos 10 Ah Perfecto E a la menos 10X Sobre Menos 10 ¿Verdad? O 10 Menos 10 Menos 10 Evaluada De cero A T Miren Y recuerden Que estos son Mili Amperios Ya Porque esta unidad Nunca la quité Más La condición Inicial ¿Y cuál era I1 de cero? La encontramos Al principio Solo que ya la borré Menos 1.000 amperios Creo que era 5.000 amperios 6 y 2 de cero Ah Ah Creo que era 5.000 amperios 5.000 amperios Perfecto muchachos Ahí está Alguien también me puso En el chat 5.000 amperios Allí Es donde se pone 5.000 amperios Pero fíjense Aquí Tengo que resolver esto 30 entre menos 10 Da menos 3 Mili amperios Entonces da Menos 3 Vamos a multiplicar aquí E a la menos 10X Me va a quedar E a la menos 10T Porque evaluamos De cero a T ¿Verdad? Menos Como este signo menos Ya lo tengo afuera Entonces este signo menos Queda adentro bien Menos E a la menos cero Multiplicada por 1.000 amperios Más 5.000 amperios Como les digo Esta es la parte Esta solución Es la parte más conceptual De este problema Entonces aquí Aunque utilice la parte De abajito De la pizarra Vamos a ver E a la menos cero Es uno ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Es uno Menos Uno Pero aquí está Multiplicado por Menos Entonces me va a quedar Más Y aquí está Tres Entonces sería Menos Tres E a la menos Diez T Miliamperios Más Tres Miliamperios Más Cinco Miliamperios O sea Si lo tengo bien Trabajado Ahí sería Ocho Menos Tres E a la menos Diez T Miliamperios Eso sería Y uno De T ¿Están de acuerdo Con eso? Miren ahí ¿Alguna duda Del trabajo? No Entonces muchachos Ahora tengo Dos formas De encontrar Dos formas De encontrar Y dos Planteo La integral Parecida A esta O despejo De Y igual A y uno Más y dos Aplico el nodo Tengo dos formas De resolverlo ¿Verdad? De cualquiera De las dos formas Me da la respuesta Ahí eso ya lo terminan Ustedes Ya solo falta ese valor ¿Ven la importancia Ahorita De encontrar eso? Bueno muchachos Entonces ya hicimos Ese problema Ya les dejo Un buen trabajo De estudio Para el fin de semana Nos miramos El lunes Gracias Y para un feliz Fin de semana Muchachos Chequen Gracias Buen día Buen día